en el 2014 el programa de juegos gratuitos de playstation nos brindó el que para mí fue un juego que me regaló decenas de horas de jugabilidad bajo el nombre de mercenary kings un juego que espiritualmente recordaba mucho a metal slug en 2018 los desarrolladores han lanzado una edición recargada que no solamente permitió que se actualizaran las plataformas en las cuales ya se encontraba el juego sino que también se aprovechó para lanzarlo en una versión de nintendo switch listo para volver a la isla mandrágora el clan clau ha robado la fórmula mandrág que es capaz de convertir a cualquier ser viviente en un arma y lo cual resulta una amenaza para el mundo entero el plan es tan ambicioso que el líder de clau el comandante byron baron controla la base laboratorio de la isla mandrágora y busca iniciar una nueva y terrible era es por ello que king y empress dos mercenarios pertenecientes al grupo de mercenary kings son enviados para destruir su plan y es ahí justamente donde nosotros tomaremos las riendas del juego si bien el argumento no es nada del otro mundo tampoco lo requiere pues es un juego donde nuestra misión principal será acabar con el enemigo a base de disparos granadas e incluso cuchillazos la parte interesante tal vez es que a lo largo de la campaña no solamente contaremos con king y empress sino también iremos rescatando a otros mercenarios que se unirán a la pelea así como también conoceremos a personajes que nos ayudarán a progresar con la misión mercenary kings es un juego con pixel art de 16 bits que puede presumir de no tomar una biblioteca ya usada de sprites y solamente convertirlo en algo diferente es un juego que si bien cuenta con un arte un poco antiguo no se queda con la idea de ofrecernos algo básico sino por el contrario nos brinda una variedad de personajes y de escenarios bastante detallados primero hablar de los personajes nuestros mercenarios que en esta edición reloaded añade a dos nuevos reclutas freak y cesar para ser sinceros en general los mercenarios son diferentes en el aspecto físico más no en cuestión de habilidades o armas que pueden utilizar ya que eso depende enteramente de la configuración que realices una vez que avances en la campaña el diseño de personajes tenemos una variedad considerable de enemigos que se complementan por variaciones de los mismos conforme progresas de igual manera es de destacar el diseño de los jefes que en algunas ocasiones representan un verdadero reto vencer los escenarios nos llevan a una aventura side scroll dentro de la isla mandrágora donde nuestros objetivos estarán esparcidos a lo largo y ancho de la misma estos escenarios estarán plagados por enemigos desde humanos con lanzas francotiradores algunos con pistola y escudo e incluso hasta criaturas salvajes que radican en la misma isla y que han sido afectadas por la fórmula los escenarios no son muy variados y en cada capítulo por llamarlo de alguna manera que está conformado por diversas misiones todas estas se desarrollan en el mismo escenario aunque en lugares diversos la música es ambiental y después de unas horas totalmente olvidable ya que se convierte en algo muy repetitivo pero ad hoc a la temática de un juego retro el diseño de menús es bastante bueno y fácil de accesar la parte más bonita a nivel visual es la base de los mercenarios donde podemos encontrar una diversidad de personajes que nos ayudarán a mejorar nuestro equipamiento y ese lugar que tendrás que visitar una y otra y otra vez mercenary king se basa en una mecánica muy simple deberás hablar con el comandante para elegir una misión a realizar una vez elegida te dirigirás al helicóptero que te llevará al lugar de destino y una vez ahí deberás ejecutar la misión que has elegido las misiones normalmente se basan en eliminar enemigos de una zona específica rescatar rehenes distribuidos por el mapa encontrar un ítem específico cierta cantidad de veces asesinar un tipo de enemigo e incluso neutralizar a un jefe final es importante leer muy bien el objetivo de la misión ya que si te dice neutralizar y terminas eliminando lo bueno tendrás que hacerlo desde el principio una vez que llegues al lugar indicado para hacer la misión puedes descubrir o bien revisar el resumen de la misión para darte cuenta que además de la principal existen otros objetivos secundarios que si completas te darán una mayor cantidad de dinero al finalizar estas misiones secundarias incluyen prácticamente las mismas que las principales aunque deberás realizarlas antes de terminar la misión principal ya que una vez que acabes con esta última el juego te regresará automáticamente a la base principal para darle una mayor rejugabilidad el título cuenta con una amplia diversidad de armas mejoras balas cuchillos e incluso habilidades para desbloquear a lo largo de tu partida todos esos elementos los consigues en su mayoría con dinero que vas reuniendo de cada misión sin embargo las habilidades o mejoras a veces requieren ciertos ítems específicos como hierro monedas de bronce o incluso la piel de algún animal que habita en una región específica del mapa esto sin duda brinda muchas horas de juego porque no todas las armas son económicas además de claro podrás personalizarlas de diversas maneras desde el agarre hasta la mira y el tipo de vale que usarás es importante mencionar que en base a las armas cuchillos e incluso las mejoras que le hagas a tu vestimenta será el desempeño que tu personaje tendrá dentro del campo de batalla y justamente a eso me refería en que todos los personajes son prácticamente iguales al inicio por ejemplo puedes usar a freak con una metralleta pesada y por ende no podrá dar saltos muy altos pero si usas a empress con una pistola pequeña entonces otra historia será existe una variedad considerable de capítulos que contienen una variedad considerable de misiones para realizar eso sin contar que cada misión además cuenta de igual manera con otras secundarias por lo que las horas de juego es algo que le sobran a este título algo también que debo mencionar de la versión de switch es que cuenta con su propio sistema de logros que prácticamente son los mismos que vimos en la versión de playstation 4 hace cuatro años y lo mencionó porque sabemos que la consola no cuenta con ese sistema propiamente el juego se desenvuelve bastante bien en la consola híbrida y es prácticamente como lo recuerdo en su versión de playstation 4 aunque personalmente debo admitir no me agradó mucho la distribución de los controles en el switch mercenary kings reloaded edition es un gran juego de switch para aquellos que no han tenido la oportunidad de jugarlo en cualquiera de las otras plataformas disponibles sobre todo porque es un juego que demanda muchas horas si es que quieres desbloquear todas las armas mejoras habilidades e incluso los logros que tiene para ofrecerte si eres de aquellos que amaron metales look en su momento mercenary kings es sin duda el juego que estás buscando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias.